Yo no soy G, yo me aperja el lit, ni fofo ni mi bling, pero tengo el beef a la que se creen G, yo la pongo a trabajar en la chana o el taidin, que esto no es pa' ti, que pa' esto hay que sufrir, que la cara de tonto no te deja mentir, huya, intenta ser feliz o comete una pizza, pero lávate la boca aunque hablas de mi, déjalo que mienta, si solo le cree su parienta, parece que sufre síndrome de abstinencia, dando puño a la trapera, como fiera, se muera, que no nos quiera, que parece que te tiras toda la noche en vela, buscando la forma de tirarme en tus letras, buscando la razón pa' no cortarte las venas, que me da, vergüenza ajena, hermano, que estás to'l día hablando, a la verdad que me comes to'l rabo, no te metes en su día porque eres un retraso, que parece que del frío las neuronas se está congelando, que más de una te ha pasado, todo esa feca, todo ese reto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.